Bien, sean todos bienvenidos, ahora muestro más en Tutoriales.hoy En este caso nos encontramos en un video muy cortito, va a ser en este caso Encontramos un servidor de rol en GTA V Hacia tiempo que ya teníamos ganas de buscar alguno Habíamos encontrado, pero teníamos un problema con un programa que es el que tenés que instalar para entrar al servidor, ¿verdad? Es un mod, entonces no estábamos seguros si ese mod no nos afectaba en el juego real, ¿verdad? ¿Para qué consiste esto? Para la gente que no sabe Es un servidor que no es exclusivo de Rockstar, o sea, no es de Rockstar, no es oficial Pero averiguamos, averiguando, en Steam hay comunidades ahora Entonces quiere decir eso que es legal, tranquilos, no te van a bañar por eso mismo Necesitas la cuenta de Social Club Que yo también tenía miedo de vincular mi cuenta de Social Club Porque recuerden, en PC, la diferencia de Play 4 es que vos podés entrar con una cuenta sola, ¿verdad? La cuenta de Social Club Importante esto, tranquilos, porque a mí también me pasó de que dije Pa, vincule la cuenta de Social Club y no sé qué programa estoy haciendo Entonces, por eso demoramos un poquito más Y consultamos a Rockstar, que Social Club me contestó Que es legal, o sea, que no pasa nada Los servidores de Rock lo que quiere decir es que vas a poder conseguir tu trabajo Podés trabajar de lo que quieras Hay policías reales, por ejemplo, ¿no? Hay gente real Gente de que, por ejemplo, te atropella un auto, te pasa algo, te desmayás Tenés que llamar a la emergencia, es que es personas reales Lo mismo que el Pop Life, hay gente capaz que lo conoce Más o menos se maneja más o menos así Con el mapa de GTA Hay servidores que agregan cosas en el mapa Hay más lag, es verdad Pero por ahora funciona bien Nosotros estuvimos en varios servidores Tuvimos unos días de pruebas Y bueno, nos recibieron en un servidor que está bastante bien Pero, ¿qué pasó con esto? La grabación se me trancaba porque el Xplit, por ejemplo, no me lo grababa Me lo grababa con lag Entonces dije, bueno, a ver, ¿es el juego o no es el juego? Entonces empecé a probar y resulta que es el Xplit que me hace conflicto con GTA Es el único juego que me salta, ese tipo de conflicto Entonces lo que hice fue buscar otro programa, buscar otro medio Que resulta que no me emocionaba Pero bueno, por eso van a ver que capaz que la calidad del video cambia Para mejor o para peor Capaz que ni se nota por el tema de la edición Voy a tratar de que no se note Pero ya descubrí, ya estuve, ya encontré un programa Para que me grabara todo Que grabara al menos el GTA Lo voy a grabar con ese programa Por eso van a ver en algunos momentos De que se puede trancar la imagen Voy a tratar de que no Pero hay en algún momento que se tranca la imagen Puede ser por el lag del servidor Porque da más lag, obviamente, de lo habitual de GTA Y cada tanto como que se la guiaba Entonces, bueno, hablamos con los administradores Muy buena onda, nos recibieron muy bien En la parte del video lo van a ver Pero bueno, más allá de eso Vamos a tener, vamos a ver a entrar Por lo menos con los que siempre jugamos GTA A ver qué tarda pasamos Tiene pinta de estar entretenido Pero ya te digo, no es igual que GTA común, ¿verdad? Es GTA normal Porque te sale, para que tengan una idea 15 mil pesos, te sale un revuelvo Así no cuando se la tiro Y bueno, vamos a tratar a ver qué bien la pasamos Vamos a hacer un resumen de este video Muy cortito, más lo más probable que demore más Esto que estoy hablando Que el hoy video Porque, repito, el tema de los videos Que se me grabaron mal Ahí en una tuve que hacer magia Más o menos para grabar Pero salió bastante bien Y vamos a dejarlo con las imágenes A ver más o menos para que tengan una idea De lo que se trata Así que, nos vemos No, hay un policía acá Mirá, hay un policía, ven Vamos a pegarle Pará, pará, pará Vamos a robarle el auto, vení Vení que le robamos el auto Dale, dale, rápido Ahí, ¿no ves? Ahí te haces el DNI Después mirá, vení Acá tenés un auto, mirá Ahí tenés para comprar perritos calientes EW, ambos dos nuevos Deben activar su micrófono No, pará, pará, pará Vamos a hacer enemigos Sí, está Pero no sé cómo se activa Ahí me escuchás ¿Vos, policía? No, ahí no Tengo miedo a hablar, bolude Que me esté escuchando O sea, no me contés tu vida No me interesa En realidad En realidad estamos probando Es como todo juego online Estamos probando servidores Para ver qué onda Es el primer servidor Que nos reciben bien Vamos a lo que es Sí, por eso O sea, nosotros Nosotros sabemos que Al tener el... Abel, en una semana Se ha administrado Igualmente hay otra gente Que no lo sabe Pero la idea es que Nos carguen el Discord igual Porque ahí estamos nosotros O sea, por ejemplo Esto que estamos haciendo ahora Es un poco Fuera del juego ¿Me entiendes? Entonces, como que no es la idea Hacer esto Porque Como que rompe un poco Lo que es el... Claro, claro Porque en sí El chat que estamos hablando ahora mismo Sí, ok Te explico, yo El chat que estamos usando ahora mismo Más para el juego en sí Es para poder hablar Persona, persona En aquel juego Ok No, no fuera No, hablamos No sé, porque ya más lucho Como sea, no Hablamos de nuestro personaje No, nosotros en realidad Lo que es nuevo para nosotros Es el servidor del rol Vamos a decir Porque GTA Online Es juego de Play 3 Pero... El tema del rol Capaz que Tipo, conseguir un trabajo Todo eso Que es nuevo Para mí En el juego ¿No? Claro, claro Obvio, obvio Sí, acá se semanulta Eh... Es que son... O sea, cosas como que En el... Es que sea Siempre esto es monótono Tipo Espadas Te coge un carril Te vas a matar a todo el mundo Poner las bases en el carter Esto es un carter Esto es como para... Sí, como romper un poco Es que todo Tranquilo ¿Se alvado? No, tarado No, tarado Y una vez que lo puede No, yo no puedo dejar Mirar provincia negro, boludo Pero vamos a aclarar el mapa, Lucho Trabajos legales ¿Dónde dice eso? No, no sé yo qué sé Quiero un trabajo... Por ahora legal Después vemos Claro Lo primero es el tema de la identidad Sí, ya lo hicimos La identidad En realidad Entramos 10 minutos para probarlo A ver cómo funciona Porque nos vamos para Play 4 a jugar Efectivamente Nosotros somos de Play 4 Pero mañana Ya vamos a andar O sea Muy buena onda Gracias por la buena onda En realidad es el primer servidor Que nos recibieron bien Lo que le iba a decir Sobre el tema de la identidad Para que yo le diga A tus compañeros Si vienen a jugar Sí Intenten utilizar nombres reales Por ejemplo John Rambo No es un nombre O sea Rambo está perfecto ¿Me puedo cambiar la identidad? Ok Sí, sí, sí Vení Vení Segueme a ver Ah, pero igual no tengo plata Lo de las mayúsqueras Tienes todo Todo el mayúsquero Y un poco de dinero Porque se lo pueden cambiar A mí No me va a dar plata Rodrigo Acá pueden cambiarla Cuando quier A la... Me va a dar plata Espera un minutito A ver Pongo mis datos Ah, me puse mi datos ¿Qué te pusiste Lucho? No, me puse mis cosas reales Me van a hackear por ponerme mi nombre No, no, no Lucho, estás hablando por el juego Sí, ya sé que estás hablando por el juego A ver Porque mi compañero está... Eh, pará, Bel No, no, no No subas a los autos que son autos robados Esto, boludo Si yo soy este que está al lado del vago El mapa... Ah, Rodrigo, tenés que entrar Hey, yo soy un amargado ¿Qué te pusiste Lucho? Ya estoy jugando ¿Qué te pusiste Lucho? Mentira Mentira Pará, que está por acá Acá, acá, acá ¿Qué? ¿Y si robamos un auto ahora que nos fuimos Que sigue? No, vamos a ordenar ¿Qué? ¿Es el mismo que nos está hablando recién? ¿Por qué no se me quita el nivel de búsqueda? No, no es cierto Por delincuencia Acá, Lucho No, porque yo digo para empezar todo junto Desempleado, pescador, taxista Bueno, pero... ¿Vamos a ser pescadores? Pará, pará ¿Eh? Rodrigo Hay que esperar al combine acá Ah, pero el combine nunca estaba de noche O sea, el combine de noche no conté ¿Vos sabés que te pusiste corriendo? ¡Pescador, taxista! ¿Qué es lo que es el taxista? ¡Vamos a ser pescadores, boludo! ¿Transportistas? ¿Vos podemos ser? ¿Pescadores? ¿Escadores? ¿Ibuprofeno 400, ibuprofeno 300? ¡Ibuprofeno 300! ¡Ibuprofeno! No sé, no sé cómo salir O sea, con... Simplemente dale a... Al borrar No, no me deja ¿Intentás salir? ¿No te foseás? No ¿Te voy a borrar? En realidad sí, en realidad sí A ver, a ver, a ver, a ver ¿Te podés bajar del vehículo? ¿Nada? No, no, nada No me dejas hacer nada No, no, nada No me dejas borrártelo tú Apertalo, apertalo Dicen que no te andaba Ah, ahí ya está ¿Eh? ¿Qué pasó? Uhhh Lucho te había sacado No te escribes, no sé, está escuchando Ah, capaz que estaba escuchando el directo Ok, ehm... Te explico Lucho El tema del... El tema de los vehículos, de los Santos Custom O sea, lo podés hacer gratuito Porque... No se puede... No se guardan todavía, ¿entendés? Sí, gracias Cuando salís no se te guarda el tuneo Ahí lo que estamos trabajando es hacer Que se te guarda el tuneo Pero bueno, lo podés hacer gratuito así Como para probar No, no me arranca el vehículo Preparado Ah, está igual que yo Acá apareció el landing Ahí prendemos Vamos Apareció el landing acá Sí, está Claro ¿Vamos a pasar por el taller mecánico? ¿Es por acá? Bueno, sí Sí, sí, sí ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? Es atrás tuyo ¿Podrá ir a tuñar la yoga? Pasamos si querés Sí, pero hay que repararla Así que hay que ir hasta la cerradera Y después, ¿dónde es que dijo? ¿Dónde es que dijo? La fábrica La fábrica creo que es la que había marcado yo Que es como un edificio ya en la ruta Y después... Ha vendido... Va a acabar No te dan ganas de trabajar Ahí está Reductor de... No, ¿viste dónde está la cerradera? No... No, la cerradera es ya No te toca la mapa, boludo Y de taxi ¿Será que solo la gente te contrata que está en el servidor? O... O es como la gente de la calle también que te contrata? No sé No, ojo que... ¿Cómo explicamos esto ahora, Abel? Me está pegando, Abel! No te metas con la amiga Eh... Hay un problema ¿Qué más? ¿Y así? Me mató el otro, el zarito ¿Te duele algo? No... Lo que pasa es que... ¿Qué íbamos a decir? No... Estábamos en una... ¿Qué te duele? ¡Hijo de puta! ¿Ya fue? La chula salió... Ya fue el chiste